Un buen día, ahora vamos a ver cómo comprender la interpolación usando polígonos de Thyssen o Voronoi. En este caso, en pantalla tenemos dos capas, una de alumnos y una de escuelas. Lo que queremos determinar es estos puntos que representan un conjunto de alumnos, a cuál escuela se los podría enviar, cuál es la escuela más cercana. Por decir, este punto que tengo en pantalla, yo quiero saber cuál de las escuelas vecinas es la más cercana. Lo más fácil sería usando la regla, hago clic y mido la distancia hacia una escuela, en este caso 6.000 metros, a la otra 6.300, entonces esta sería la más cercana. Pero, ¿cómo podría ser una representación a través de polígonos? Es decir, una representación gráfica de todas las distancias entre los puntos, en este caso de los alumnos y de las escuelas. Esto lo podemos hacer a través de los polígonos de Thyssen o Voronoi. Si usamos ArcMap, nos vamos en ArcToolbox, Analysis Tools, Proximity, Create Thyssen Polygons. En Input Feature, vamos a seleccionar en este caso, las escuelas, porque queremos representar el área de influencia de cada una de las escuelas. Y le damos clic en OK. Acá podemos ver que me ha creado los polígonos de Thyssen. Este mismo proceso lo puedo hacer en ArcGIS Pro, usando la misma herramienta, en la misma dirección, Analysis Pools, Proximity, Create Thyssen Polygons. Input Feature sería escuelas, ejecutar en Run, y me crea los polígonos de Thyssen. Ahora vamos a ver cómo comprender aquí la interpolación. Por eso uso estos polígonos de Thyssen, dado que los polígonos de Thyssen es uno de los métodos de interpolación más simples que existen, que está basado en la distancia euclidiana. Es decir, cada polígono de estas escuelas que ven, me crea un área de influencia. Y la área de influencia está basada por sus vecinos, usando una distancia equidistante. Ahora lo vamos a comprender de una mejor manera. Si lo hacemos manualmente, por ejemplo, tomo la regla, la de Mishur, le voy a cambiar a metros, al sistema métrico. Seleccionamos este polígono de aquí, que tienen en pantalla. Si yo quiero ver el área de influencia de esta escuela aquí, en particular, yo tendría que medir, por ejemplo, la distancia hacia la otra escuela. En este caso, por ejemplo, tenemos 5600 metros. Entonces, el área de influencia sería solamente la mitad, que llegaría aquí, digamos, más o menos en 2800 metros. Es decir, solo hasta los 2800 metros tiene una influencia esta escuela. Entonces, aquí en la mitad se podría lanzar una línea perpendicular, que vendría a ser esta. Este sería un límite. Ahora, el otro límite, en este caso, por ejemplo, con la otra escuela, que está en este caso al este, tiene 4600 metros de distancia. Entonces, la mitad sería 2300. Hasta por aquí es lo mismo, una línea perpendicular a esta línea que se genera entre las dos escuelas. Y esta sería también el área de influencia. Lo mismo con la escuela que está al sur, en este caso, en la parte inferior, tiene 9400. Entonces, vemos la mitad, que sería más o menos 4700. Hasta aquí el área de influencia. Y lo mismo con la otra. Tenemos acá 6400, sería más o menos 3200. El área de influencia. Entonces, en base a esto, podemos ver que se construye a partir de líneas perpendiculares a la línea que forma con su vecino, forma un área de influencia. En este caso, esta escuela de aquí, voy a seleccionar, tiene toda esta área de influencia. Entonces, si yo activo la capa de puntos alumnos, podemos ver que ninguno de los puntos cae. O tal vez este punto de aquí, si le hago un zoom, podemos ver, no, no cae. Entonces, en este punto, o este conjunto de estudiantes, les resulta más cerca ir a esta escuela. Lo podemos comprobar nuevamente con la regla Mishul. Desde aquí, hay una distancia de 4062 metros y hacia acá, una de 3900. Hago un zoom total nuevamente. Entonces, de esta forma, los polígonos de Thyssen nos ayudan a comprender la interpolación a través de áreas de influencia. Es decir, el área de influencia, si estos puntos fuesen estaciones meteorológicas y aquí marcará 20 grados Celsius, quiere decir que todos los valores dentro del polígono serían los más cercanos a 20. Entonces, el valor de 20 se usa para predecir los valores aledaños. Estos polígonos tienen múltiples usos. Por ejemplo, también se los puede hacer para generar zonas de acopio, zonas de distribución. O suponiendo que estos puntos no son escuelas, sino son torres de transmisión telefónica para celulares. Y los puntos corresponden a los usuarios. En este contexto, podría decir, bueno, los usuarios que están aquí, en esta parte, se conectan a esta red celular, a esta torre, a esta antena. Los usuarios que están aquí, tendrían que hacer un zoom para ver a cuál antena se conecta. Entonces, en este caso, a la de acá, esta antena se conecta. Y así con el resto de puntos. Estos puntos se van a conectar a esta torre celular este punto también es la torre celular. Este punto es la torre celular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos torres donde ningún usuario se conecta. Entonces, tranquilamente se las podría eliminar, por decir, en este contexto. Entonces, como podrán ver, es una herramienta muy sencilla y muy fácil de comprender, que me permite dividir el área de estudio y conocer el área de influencia que tienen distintos puntos. Próximamente voy a generar un video donde les mostraré cómo funciona la interpolación usando otras técnicas como Cree. Muy bien, eso es todo. Espero que sea de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Es una buena forma de apoyarme para que siga creando contenido. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención y no olviden suscribirse también al canal.